¡Hola! En el video de hoy les voy a traer este look como muy monocromático realmente, que es como muy cafecito, muy neutro, muy nude y con un pop de color en mi línea de agua. Este maquillaje fue inspirado en Crystal Clear Makeup en su post de Nude and Neon. Ok, en teoría yo voy a empezar solo con los ojos, pero como es muy básico, dije bueno déjame grabar parte del rostro. Entonces vamos a empezar con estos bronzers de InStudio para dar un poquito de color al rostro, broncearlo un poquito y este mismo bronzer lo voy a usar de blush. Ahora con una brochita más pequeña y con un color un poquito más clarito voy a dar un poquito de definición en mi nariz. La verdad no soy mucho de hacer el contour de nariz, pero pues bueno, estoy intentando cosas diferentes. Ahora, como realmente no me encantó que estuviera todo cafecito, voy a dar un toquecito de color bien pequeñito con este rubor de Bisú, es el tono Borgoña. No recuerdo el número, pero se llama Borgoña. Solo para dar un toquecito de color. Ahora, con la paletita de Morphe 35W voy a tomar este color cafecito que es un poquito como, es un café como frío, porque es como café grisoso, algo extraño. Y con este voy a hacer una transición en mis párpados. Ahora con este cafecito un poquito más cálido voy a hacer como un pequeño delineado en mi párpado móvil. Solo para dar un poquito como de efecto de que mi ojo esté más abierto. Y después voy a volver a pasar con el negrito por el delineado de mi párpado móvil. No quiero que sea algo muy marcado, solo como para dar esos efectos de colores. Ok, nuevamente con el cafecito frío vamos a pasar por toda la línea inferior de mis pestañas. Sin embargo, me di cuenta que este paso puede ser después. Con este lápiz de Bisú, que es el tinta line número 23, voy a maquillar mi línea de agua. Sin embargo, como yo me puse sombra primero, como que el polvito manchó mi línea de agua y batalló un poquito para que maquillara. Entonces, por eso les digo que a lo mejor primero pongan su línea de agua y después su sombrita. Una vez que lo hice funcionar, quedó súper bien el color. También lo que hice fue maquillar la línea superior de mis pestañas, solo el párpado móvil, dejando también una línea verdecita muy sutil. Ahora enchinamos y maquillamos pestañas. Yo las estaba maquillando con un rimel de Quejel Javive, que no recuerdo cuál es. Y en lo que secan voy a aplicar iluminador. En este caso voy a usar los Glow Light de Clean Color. Este es el tono Ice Princess. Les voy a dejar el video en donde hice las primeras impresiones de estos iluminadores. Lo estoy aplicando con el aplicadorcito y los estoy difuminando con mi dedito en todas las partes habidas y por haber donde me quiero poner iluminador. Ahora, pestañas. Siempre me preguntan, Femme Couture 002, las puedes conseguir en Sally. Están súper bonitas. Ahora, por último, voy a aplicar este labial de NYX. Es el tono, creo que es Liply 05. Creo que así se llama el tono. Es el único nombre que viene en el empaque. Y este me lo regalaron mis amiguitas de Amatista Monterrey. Les voy a dejar sus redes sociales en la descripción del video. Este es nuestro look de hoy. Como les dije, fue inspirado en un post de Crystal Clear Makeup en donde es un look como muy monocromático en tonos nudes, cafecitos y dio un pop de color con un delineador neón en su línea de agua. Fue lo mismo que hice yo. Obviamente, diferentes productos, pero pues es una inspiración y o recreación de su look. Espero que les haya gustado. No olviden seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo MUA, Liz Guajardo Moi en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube. Nos vemos a la próxima. Bye, bye. Gracias.